Hola amigos, qué gusto poder saludarlos otra vez en este nuevo podcast, este podcast va a estar espectacular, vamos a hablar de experiencias paranormales y va a estar súper súper bueno, así que quédense hasta el final con nosotros, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, compartir lo que ustedes escuchen en estos podcast que realmente es algo que sale de nuestro corazón al suyo y bueno, estamos aquí David, ya por aquí estoy David, hola por aquí Yao, por aquí Sinaí y por aquí Richel, este podcast empieza en 3, 2, 1 Vamos a hablar hoy de algo sumamente paranormal Y nuevo Nuevo y visual Porque nunca hemos hablado de esto de forma pública Exacto Creo que hoy van a conocer una parte de nuestra vida y de que quizás no hemos comentado mucho Pero bueno, este podcast se llama Experiencias Paranormales Si ven algo por aquí, le hacen que actubre, lo viralizamos Si escuchan algo también por Spotify, hay unos ruidos extraños Si están su... Ponen el audio al revés Ponen el audio al revés No voy a hacer eso Y entonces... Yo quiero eso, quiero eso No, confieso que yo hacía eso cuando tenía como 11 años que estaba el boom de que... De Shakira... De Shakira... De Shakira... De Shakira... De Shakira... Shakira satánica Y volteaban el audio y... No se escuchaba nada Y también lo hacen con canciones cristianas también Con canciones cristianas De Jesucristo Adrián De Jesucristo Adrián Porque aquí vamos a hablar cosas bastante interesantes y únicas y fuertes que nos han pasado Sí... Y... Bueno, no sé... ¿Quién quiere comenzar con este tema? Bueno, para empezarlo vamos a blindarnos del miedo Esto no es para atemorizar Esto no es... Este podcast no tiene el propósito de que nos atemoricemos y recordemos cosas que nos sucedan Ni nada por el estilo Sino por el contrario Identificarlo Le vamos a contar ciertas experiencias a nosotros Pero para identificar Y no todas son negativas Para identificar las cosas paranormales que suceden El propósito de eso Que nos enseña y que despierta en nosotros Para... Para reaccionar también cuando esas cosas suceden Porque estoy seguro de que a todos ustedes O a la gran mayoría han tenido sus cositas paranormales que han vivido Mientras nos van escuchando vayan comentando algunas de sus experiencias paranormales Nosotros vamos a leer todos los comentarios Y vamos a disfrutar muchísimo también escuchando sus historias también que tienen que contarnos Así que mientras nos van escuchando vayan comentando cosas sobrenaturales que le han pasado Por ejemplo Yo no creía mucho en eso Porque realmente a mí nunca me ha pasado algo paranormal y sobrenatural De una forma tangible O sea, siempre había escuchado Siempre había escuchado de la abuela Que cuando ella vivía en el pueblo Algunas cosas sucedían Y yo, ah, no, creo que eso de verdad sea algo así Porque la verdad a mí nunca me ha pasado No sé ustedes, pero a mí personalmente algo literal paranormal que yo haya visto literal Nunca Bueno Mi caso es todo lo contrario No, realmente a mí sí me han sucedido ciertas cosas con mi familia Nosotros vivíamos en una casa En un barrio donde nosotros crecimos Y la verdad es que pasaron muchas cosas fuertes No voy a extender mucho en la historia Pero sí sucedió algo muy particular Eso es un testimonio que hay que contar en otro capítulo En otro podcast Y es que una persona Se, no sé, en Venezuela diríamos ensañó Se afincó Se afincó Se puso Para hacer el malo Se puso y dispuso Exactamente A mi familia Y se descubrió Que esa persona nos estaba haciendo muchísima brujería Hechicería de todo tipo De hecho Incluso nosotros tuvimos que salir de la casa De las cosas tan horribles que nosotros vivíamos Nos tuvimos que mudar De hecho Ya lo último Nos tuvimos que ir Porque nos Nos dispararon la casa Y vendimos Eso desató cosas Cosas Cruciales y terrenales Horribles Horribles Todos atamos Al final quedó como la casa embrujada del barrio Exactamente Es la verdad Es la verdad Y lo loco es que nosotros vendimos la casa Incluso meses después Habían unos Unos materos O unas macetas No, se ponen las plantas Y mi casa era de dos pisos Y una maceta se cayó Y a lo que la maceta se cayó Y se partió Del segundo piso Descubrieron que habían Muñecos Entierros Vudú Con nuestros nombres No Y así Muchísimas cosas más Con fotografías de nosotros O sea Una persona que hizo Muchísimas cosas Eh Digamos Terrenales Pues para Hacernos daño A mi y a mi familia Y ese proceso de brujería Les confieso Que la carga espiritual Wow Dentro de la casa Sin nosotros saberlo Era una cosa espantosa Era una cosa horrible Oscura Nosotros todos Todos estábamos enfermos Ni siquiera había Quien pudiera cocinar Porque me acuerdo Que todos estábamos en cama De la cosa tan horrible Que Que pasaban Pero viste alguna vez algo Fue verdad Ahí quiero llegar Porque No sé Ahí quiero llegar Fueron dos cosas Que pasaron muy particulares Y en una de esas Es que yo estaba En la computadora Y Yo estaba normal Así como de espalda Y tengo atrás la puerta Y en eso Mi hermano entra Y dice Sin ahí Y yo de verdad No caía en cuenta Y él como que me agarra Ven vámonos de aquí Y en eso Él le dice a mi mamá Todo nervioso Que un señor Tenía un hacha Y que me quería golpear Por atrás Él lo vio Y yo estaba ahí Estábamos ya adolescentes Como 14 De 14 a 12 años Y también una vez Mi hermano se despertó Y le pregunté a mi mamá Que quien era el señor Que dormía con él Y no había ningún señor ahí O sea Cosas como esas Y una muy particular También que me pasó Con mi hermano también Es que En una de esas madrugadas Yo siento que me están Haciendo así En la espalda Estaba acostado De ladito Estaba acostado de ladito Y yo comienzo Que me comienzan A tocar la espalda Ajá Pero explícale A los que están escuchando No como Como se estaban Arrascando Como se estaban Arrascando la espalda Y en eso En mi mente Yo digo Una cucaracha O no sé Algo así Una rata No sé lo que sea Cosas como lo que se puede pasar Y en eso Me despierto Y enciendo la luz Y veo Y no hay nada en la cama Y en eso veo Tal cual Una sombra De este tamaño Bueno Los que me escuchan Como de unos Treinta centímetros Que pasa Debajo de la cama Hacia Digamos que salió Salió por la puerta Y había una construcción Después de esa puerta Y todos los escombros O sea Sonaban Bla 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 Inmediatamente Yo lo identifiqué Como un duende Por la forma En la que yo lo vi Que río Por la forma En la que yo lo vi Lo identifiqué Y cuando yo se lo conté A mi mamá Mi mamá Ya también había tenido Experiencia Con un duende Donde ella si lo vio Tal cual Tu mamá Vio un duende Y describió La vestimenta Y como el El monstruo Yo testifico A veces que fuimos a Venezuela Yo lo que Te iba a comentar Que ahorita En Venezuela Cuando fuimos Yo hablé mucho Con mi suegra Y ella Me contó Muchísimas De las experiencias Que vivió en esa casa Y una fue De que vio un duende Pero hasta Me describió la ropa Cómo lo vio Cómo lo sentí Es decir que en tu casa Había una presencia Malina espiritual Sí Bueno Esa particular del duende No fue en esa casa Pero la que yo viví Sí Y cuando yo se la describí A mi mamá Ella me dijo Ella la creyó Sí Y yo despierto a Luis A mi hermano Y los dos asustados Bueno vamos a dormir juntos Porque de verdad De verdad Era imposible Que fuera Una rata O una iguana No sé Cualquier cosa Que yo sé Que fue algo paranormal Que ahí se vivió Y también por la consecuencia General De todo lo que estábamos Viviendo en la casa Y recuerdo Algo muy particular Ya para traer Un poquito de luz A todas estas Cosas oscuras Que han sucedido Recuerdo que Ese tiempo Fue propicio Para que nosotros Buscáramos de Dios Buscáramos la iglesia Buscáramos una salida Porque Era algo que Literalmente El El pozo Se hacía cada vez más hondo O sea Cada vez Nos hundíamos más Estábamos tocando a fondo Cuando creíamos Que estábamos tocando a fondo Era más fuerte La situación En todos los sentidos De económica De salud Y Recuerdo que yo tuve un sueño Cuando De mis primeras Experiencias con Dios Donde yo veía Donde yo Como que me desperté Y estaba en mi casa Tal cual Recuerdo la experiencia Muy vivida Y yo veía La cantidad De demonios Y de sombras Y de Cosas de dinieblas Malignas Algo muy pesado Que se congruían así Bueno yo te lo conté En estos días Esa experiencia Como en un gato negro Y sabemos que el gato negro Significa Brujería Y en eso Yo lo Reprendo Lo echo fuera Y sale por la ventana Y entra la luz Y literalmente Después de esa experiencia A pesar de que nosotros No fuimos de esa casa Fue otra sensación Wow Y Que débil Si No 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 Ay tengo otra buenísima Tengo otra muy buena Una vez Un niño Muy cercano a mi Con su mamá Me dice Acompáñame Que lo quiero Lo vamos a llevar A la iglesia católica Para que el cura Le eche el agua bendita Le eche el agua bendita Eso se ve mucho En los barrios también Donde Donde uno ha crecido En Venezuela En nuestra ciudad Porque El cura A este tipo de cosas Exacto Porque tiene mal de ojo Y en eso Nosotros Vamos Y no sabíamos bien Donde era Que vivía el cura Porque no estaba En la iglesia Y en eso Nosotros llegamos A una casa Y está un señor En una parada De autobús Y le vamos a preguntar Por el cura Señor usted no sabe Si por aquí vive el cura Tal nombre Y en eso Él dice Pero para que lo buscan No porque necesitamos El niño está enfermo Y queremos que el cura Rece por él Ah pero yo les tengo La solución Dice el señor Y nosotros Como así Y el señor Tenía sus maletas O sea Ese estaba Lo habían botado De la casa No estaba Y él dice Entren aquí Y nos mete Hacia la que era Su habitación Que era una cosa Espantosa Oscura O sea era un brujo Era un brujo Que horrible Y a lo que yo Nos vemos allí Ya en la situación Que él comienza A decir Tranquila O sea yo te lo voy a hacer Como un servicio Y nosotros en la ignorancia Y me imagino que ella también En la desesperación La desesperación De tener su hijo enfermo Ella dijo Bueno si algo va a pasar aquí Que pase Y yo estuve ahí Presencialmente O sea en la misma casa Del brujo En eso yo me siento Como a tres metros de distancia Y en eso Él comienza a hablar Otros idiomas Y con los ojos blancos Y tenía el niño Pues él tenía tomado al niño Y en eso Yo estoy sentado O sea Bueno para los que Nos están escuchando Yo estoy sentado así Con las piernas abiertas Y en eso El tipo viene y me dice Cuando ya estaba Muy intensa la situación Que le estaba gritando Él dice Cierra las piernas Porque se te va a meter aquí ¿Qué? No me dice No me dice Y en eso Y dice así Cierra las piernas Porque era una cosa horrible O sea como que Los demonios O la brujería Se podía imprendar En mi casa Y recuerdo Que él Nos dijo allí mismo Estoy en el frente De tu casa Y es un portón blanco Es así O sea el tipo Ni siquiera nos conocía Y él dijo Y ni siquiera puedo entrar De la cantidad De brujería De alto rango Que hay dentro de esa casa ¡Qué fuerte! Y a nosotros De alguna forma Nos alertó Porque nosotros Como dices tú Pues son cosas Que se ven como Que en esos barrios De mucha gente Que es maligna Y todo eso Y la verdad Es que no fue Hasta muchos años después Ya estando en Cristo Que se logran entender Muchas de estas cosas Y más que ser Que Dios te permitió Vivir esas experiencias Por algo Totalmente Totalmente Y también De darnos las herramientas De poner orden De hacer distinción Entre lo que es tiniebla Y lo que es luz Y yo creo que a Dios A todos Como hijos de Dios Nos ha dado Esa autoridad Para vivirlo En nuestra familia Y también Para poner orden En cuando otra persona También está pasando Por esto Porque Es más común De lo que ustedes creen Que haya gente Endemoniada Que haya gente Que literalmente Se transforma Se endemonia Se incorpora Y nosotros Tenemos que tener La respuesta a eso Nosotros también Que se sienten Y se ven Por ejemplo A mí nunca me ha pasado Algo así Pero sí recuerdo Una vez Que me sucedió Algo que dije Esto no es algo normal Que yo no sé Si alguno de ustedes Déjenme en los comentarios Si alguno de ustedes De repente se ha parado A las 3 en la mañana Sin sentido alguno Esa es la hora A mí me pasaba eso muchísimo O sea Estaba dormida Y de repente Abría los ojos Y eran las 3 en la mañana Eso me pasó Me pasó hace mucho tiempo Tenía yo como 12, 13 años Y yo vengo Abro los ojos Me quedo acostada Porque digo Ok Estoy otra vez despierta Pues otra vez son las 3 en la mañana ¿Qué hago? En ese momento Yo no tenía conocimiento De la palabra No conocía del Señor Simplemente Si quería acercarme a Dios Pero no tenía las herramientas todavía Nadie que me pudiera influenciar Ni nada por el estilo Y si tenía un poco de conocimiento De quien era Dios Para mi Para mi vida Y en ese momento Yo abro los ojos Y digo No recuerdo si hice una oración Algo muy sencillo Pero yo sentía miedo Y esa creo que es una de las particularidades De lo que hoy vamos a hablar Cuando sentimos miedo Y como eso nos puede afectar También en el mundo espiritual Sí Yo abro los ojos Veo que son las 3 Me arropo todo Porque me da miedo Que otra vez me levantas ahora Y de repente Sin ningún motivo Alguno De la biblioteca Que tenía dentro de mi cuarto O sea Como un gavetero Se caen Se caen dos cuadernos Se caen cosas Que no tenía sentido Que se cayera exactamente En ese instante En ese instante Wow Cuando yo escucho Que algo se cae Yo digo Aquí hay alguien Y se me eriza la piel Porque literalmente En ese momento dije Aquí hay alguien Y Aunque lo conocía del Señor Lo vuelvo y lo repito Algo en mí se activó Y Se hizo fuerte Y fue Reconocer que Yo era una hija de Dios De que lo que sea Que estuviese allí Para molestarme Para perturbarme No podía hacerlo Lo que hice fue una oración Me cubrí con la sangre de Cristo Me cubrí Con la palabra de Dios Con el poco conocimiento Que tenía Y sentí paz y tranquilidad Pero fue una de las cosas Que en ese momento Me sucedieron Que no fueron normales Que yo dije ¿Cómo algo se va a caer? Exactamente Cuando abro los ojos Cuando son las tres Y cuando siento miedo Y siento presencia Algo maligno No sé si a alguien Más le ha pasado algo así Si viste una vez algo así A mí me ha pasado muchas veces Que me despierto De un sueño muy fuerte Y no me puedo mover O sea No puedo mover Ninguna parte de mi cuerpo Eso es horrible Y mentalmente Bueno Una vez Ni siquiera O sea Tenía como Las fuerzas Como para hablar Y oré en mi mente Pero la mayoría De las veces Lo hago Cuando hablo O sea Y oro Y la mayoría De las veces Que me ha pasado Ha sido así Pero esa no es La experiencia Que quería contar La experiencia Que quería contar Era Que Bueno Yo nací en un lugar cristiano Pero Nos mudábamos mucho Nos mudamos a una casa Que está En un barrio Y bueno O sea Teníamos realmente Pocas opciones Veníamos de Ser perseguidos De donde veníamos Etcétera Y Nos metimos allí Pero como alquiler Esa era una casa Que nos las alquiló De una señora Y anteriormente Estaba alquilada De otras personas Claro La cosa es que Desde que entramos A la casa Nosotros sentimos La carga Espiritual Y es una cosa Que uno ve como Todo muy oscuro Sí, claro O sea Yo veía las paredes Y las veía negras Además de que la pintura Era verde oscura O sea Ya se pueden imaginar Era de verdad Muy, muy, muy feo Pero no teníamos opciones Por eso mismo Que decía De los recursos Etcétera Y bueno Nosotros Tomamos la decisión Y nos quedamos Con la casa Pero desde que La señora Se fue Nosotros Nos miramos todos Y dijimos Se siente demasiado fuerte O sea Todo Y desde que empezamos A orar Fue de verdad A guerrear Y bueno Recuerdo como Mi mamá Tuvo una experiencia De enfrentarse De enfrentarse Con un hombre Un demonio Un demonio Pero era en forma De hombre Y era muy alto Y era Y tenía como imagen Como de ser una persona Como morena Orábamos y tal Y sentimos la paz Pero después De que pasó Un tiempo Nos cuentan Vecinos Que ahí Vivían Babalados Y que eran Literalmente Personas Altas De piel oscura Que vivían En esa casa Pero lo más loco Es Que ok Si pasó Esa experiencia Pero ahí También vivimos Experiencias Tan increíbles De que realmente Eso sucedió Con el propósito De que eso Se convirtiera Una iglesia Wow Porque Bueno Sí Ahí fue donde También orando Con mi familia Con amigos Que formaban Parte de la familia Vi como Literalmente Un ángel De verdad No lo estaba buscando Yo no Yo era un niño Sí Tenía Dios mío Quiero ver un ángel Quiero ver un ángel Ese es un ángel Ese es un ángel No, no, no Es un ángel Cerrando los ojos Ese no es un ángel Ese no es un ángel Entonces Así entre los Sí, yo creo que No, no fue así De verdad ¿Qué edad tenías ahí? Eh, no sé Tendría como Seis años No, no Tendría como Doce años Ah, estábamos Estaba más grandecito Eh Y Y bueno Estábamos grande Y todo eso Cuando De verdad De la nada Yo alzo mi mirada Y veo Como Como Una persona De bien parecer Muy pero muy alta O sea De verdad Les digo Que el marco Supongamos que el marco De la puerta Era hasta esta altura Y sobrepasaba Y sobrepasaba el doble De esa altura Wow Entonces Luego de que yo veo Ese ángel Y veo así Como el techo De mi casa Había como un manto Rojo Sobre Sobre Cada uno De los que Estábamos orando ahí Que lindo Y yo me derramé Me derramé Literalmente A llorar Y luego Eh Hacíamos servicios Fuera de la casa En la calle Y venían personas Drogadictas Eh Eh Mujeres de la prostitución Personas que Que venían Que ahí Vendían droga O sea Era muy fuerte Y todas esas personas Eh Aceptaron a Cristo Asistían cada domingo En la noche En esa iglesia Y de verdad Fue demasiado Con propósito Fue demasiado Increíble Increíble Yo eh Creo que una de las experiencias Que yo viví desde niña Eh Yo nunca Realmente nunca he visto Eh Literal Básicamente Literalmente Eh Cosas del mundo espiritual Cosas oscuras del mundo espiritual Ni tampoco he visto ángeles Como tal Pero sí me ha tocado ver en sueños El mundo espiritual Y Dios también me ha mostrado Muchísimas cosas En sueños Pero Eh Lo que quería comentar Era que Hablando del temor Y hablando del miedo Yo desde niña Eh Tuve un trauma Que cuando era pequeña Mi nana Me encerraba en el cuarto oscuro Y mientras mi mamá Se iba a trabajar Ella me encerraba En un cuarto oscuro Y de ahí no salía Hasta que mi mamá llegaba ¿En serio? Y yo pasaba Las cuatro o cinco horas Gritando De miedo Porque ella me encerraba En un cuarto oscuro Wow Yo tenía como Dos o tres añitos de edad Mi mamá la descubre Cuando llega a casa Porque escucho mis gritos Y bueno Eso de ahí se acabó Pero yo quedé A lo que quería llegar Es que yo quedé Con mucho temor Desde esa vez La oscuridad La oscuridad Horrible Y desde niña Yo veía muchísimas cosas En sueños O sea tenía Sufría de muchas pesadillas Sueños horribles Sentía presencias Alrededor O sea El temor Llenó mi mente De una forma De niña Que Y eso que Mis padres eran pastores Y mis papás De verdad Dios los usó mucho Para Para traer esa libertad A mi corazón Pero viví Muchísimo tiempo Con ese temor Con miedo a la oscuridad Con miedo a A estar sola Con miedo a cerrar La puerta del cuarto Para mi era Catastrófico Paréntesis ¿Quién nos corrió A las doce de la noche Buscando agua? Y como Muchacha Yo me amortaba Las ganas de hacer pipí Hasta la mañana Porque yo no iba A ver Cuando se paraba Estaba todo apagado Uno prendía Tomaba agua Y apagaba la luz Y que corra Porque yo no sentía Que lo estaban persiguiendo Uno empieza lento 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 Rápido 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 Bueno Mi ventaja era Que yo tenía un hermano Que me acompañaba Cuando uno iba con un hermano Yo iba confiado Exactamente Yo me bebía el agua En la cocina Porque yo sabía Que ese vaso No iba a llegar Bien al cuarto Pero literalmente Eso lo viví Bueno Es que Mi mamá era Yo le contaba Todo a mi mamá Y mi mamá Me ayudaba demasiado Pero mi mamá Me decía Cuando eso te pase Te vas a voltear Teniendo el miedo Que tengáis Exacto Y le vas a decir Lo que tenéis que decir Exactamente Entonces yo me volteaba Y le decía Deja de perseguir Y entonces me volteaba Con mucha seguridad Y caminaba tranquilo Exactamente Mira Y no se ríe ahorita Pero realmente La forma En la que yo pude Enfrentarlo Fue así Y sabes Me encanta Porque la palabra de Dios Habla de la autoridad Que nosotros tenemos Como hijos Y dice Quiero leer aquí Rapidito En Lucas 10 19 Dice Si Les he dado autoridad A ustedes Para pisotear Serpientes Y escorpiones Y vencer Todo el poder Del enemigo Nada les podrá Hacer daño O sea la palabra Es sumamente clara Con lo que pasa En el mundo espiritual Y con este podcast Queremos Abrirles La oportunidad De que si no creen En el mundo espiritual Crean Realmente el mundo espiritual Es real Existe Aunque no lo haya Y es más real Que nosotros mismos Que lo que podemos Palpar con nuestras Manos Y que el Señor Nos ha dado autoridad Sobre toda tiniebla Sobre toda potestad Sobre todo principado Que quiera venir A hacernos daño Y eso es totalmente real Yo recuerdo que Pude vencer ese temor Enfrentándome al temor Enfrentándome a la oscuridad Misma Recuerdo que mi papá Me encerró con él En el cuarto oscuro Y me tenía Era tan fuerte Que él me encerró Con él en el cuarto Y yo temblaba Temblaba de miedo Y él Después de un rato Me dijo No hay nada Que te pueda hacer daño Porque estoy aquí contigo Me dijo Y así Como yo estoy contigo Aún cuando yo no esté Así quiero que veas Que el Padre Celestial Está contigo En la oscuridad Cuando sientes Que todo está oscuro Cuando sientes temor Cuando sientes Que está sola Y allí fue cuando yo pude Enfrentar ese temor En la presencia de Dios Y saber que Él está conmigo En todo momento Recuerdo que Una de las experiencias Más hermosas Que he tenido Porque queremos Hablarles también De lo sobrenatural En Dios Que hemos visto Y recuerdo que Vero un hombre Cortando flores Y sembrando Estaba todo lleno De tierra Y todo eso Y en eso Yo lo veo Desde afuera Porque era como Algo de muchas vitrales Y digo Ese es el Espíritu Santo Digo yo Ese es el Espíritu Santo Y yo salí corriendo Para allá Y le toqué El vidrio así Y me dijo Ya vayas algo Y salió Del lugar Y en el sueño Hablamos por horas Recuerdo que En el sueño Había un sol Sumamente alto Y cuando Terminó el sueño Ya el sol Se estaba ocultando Y fue demasiado hermoso Y yo le decía Amigo Y dime Y cuéntame Y esto Y en el sueño No les cuento Porque si no sería muy largo Pero en el sueño Me mostró tantas cosas Que luego cuando desperté Eran totalmente reales Y ciertas Me contó Situaciones difíciles Que estaba viviendo Gente de mi iglesia O sea Personas cercanas a mi Me dijo Mira Esta persona Está atravesando por eso Ve y dile que le amo Ve y dile que tal O sea Cosas muy personales Del pacto del Espíritu Santo Y que después Cuando estuve Despierta Pude vivirlas Y dije No definitivamente Esto fue algo del Señor Y Queremos también Mostrarles Que hay sueños Que realmente el Señor Nos muestra Para vencer situaciones Y Dios los usa Y Dios los utiliza Para vencer Pero también hay sueños Que Dios los utiliza Para reconciliar Para traer paz Todo lo que viene De Dios Siempre va a traer paz Siempre va a traer Reconciliación Siempre va a traer de Él Entonces Creo que es una De las experiencias Más hermosas Que he vivido Que he vivido Con el Espíritu Santo Que eso no se me olvida Aquí Y yo le decía Así Mi amigo Mi amigo En el sueño Cuando yo vi la película La cabaña Yo creo que Yo lloré Desde el principio Porque literal El Espíritu Santo Tiene un jardín Literal Y dije No estoy loca Dije Esto también me pasó A mí Yo también tuve una cabaña Eso me encanta Porque La palabra dice En Filipenses 4.8 En esto pensar Por lo demás hermanos Todo Lo que es verdadero Honesto Justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es De buen nombre Si hay virtud alguna Si hay algo digno De alabanza En esto pensar Es decir Que esto es una herramienta Para poder también lidiar Con estas situaciones Porque existe Existen situaciones Espirituales Que nos pueden sacar De nuestro De nuestro confort De nuestro estado natural Como por ejemplo Tu historia Que difícil fue ese proceso Pero Dios lo hizo Con un propósito Y también Activar espiritualmente Algo en ti Totalmente Pero también Porque te mantuviste Pensándolo En lo bueno En lo que Dios tiene Para ti En lo amable En lo puro No te dejaste No te dejaste Llevar por esta situación Y decidiste creer Que esto era lo único Tomaste tu posición Como hijo de Dios Y decidiste creer En la luz No en las tinieblas Y por eso queremos Hablar de esto Porque Por ejemplo A mi nunca Me ha pasado Algo así Entonces A veces decimos No eso no pasa No existe Y después nos enfrentamos A situaciones tan difíciles Y necesitamos Tener la armadura La armadura de la fe La armadura de Cristo En nosotros Para saber que Nosotros fuimos creados En lo espiritual Y luego lo espiritual Y luego lo espiritual En consecuencia Está lo físico Por eso es que tenemos Que tener conocimiento De que Sin importar Lo que estemos viviendo Si estamos recibiendo Ataques espirituales No sé si estás pasando por eso Y si estás pasando por eso Oramos por ti Déjanos el mensaje Para orar por ti En los comentarios Porque sabemos Que hay situaciones Espirituales Muy difíciles Muy fuertes Pero Queremos regalarte Esta palabra La armadura de Dios Dice Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza Vestíos De toda La armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las Acechanzas Del diablo Así es Porque no tenemos Lucha contra carne Y sangre Sino contra Principados Contra potestades Contra los gobernantes De las tinieblas De este siglo Contra huestes Espirituales De maldad En las regiones celestes O sea Así es O sea Sin importar Lo que esté sucediendo O no sin importar A pesar de que Estemos viviendo Estas situaciones Colócate la armadura Así es Tenemos autoridad En Cristo Y aquí hay testimonios Vivos de que Hay situaciones Muy difíciles Como la que Han contado Los chicos Pero aquí están Con un testimonio Poderoso Que Dios les ha dado Y que les ha permitido Vivir estas experiencias Por algo Así es Me encanta Ese versículo Porque Ahí describe Como dices tú Pues la armadura De Que debemos colocarnos Para luchar Contra esas Hechanzas De las tinieblas Dice Incluso dice En lugares celestes Dice más adelante O sea Nosotros Es una realidad De que hay una lucha Con eso Pero también nos habla De una armadura Y la armadura Es Tanto Ofensiva Porque dice Que él nos ha dado La espada Que es la palabra De Dios Pero también Defensiva Es decir Que podemos Recibir ataques Podemos recibir O sea Estamos vulnerables En muchos sentidos A que el diablo Y sus acechanzas Quieran venir En contra de nosotros Para detener El propósito De nuestra vida Para distorsionar Nuestra mente Y por eso El primer versículo Que citaste Que dice En esto pensar O sea En todo lo bueno En todo lo agradable En todo lo puro ¿Por qué? Porque nosotros Como hijos de Dios Y aquí Hay que ser muy claro No podemos Estar en misticismo No podemos tener Esa sed O ese morbo En que Ah bueno Voy a jugar la ouija Porque quiero Quiero ver a los demonios Porque voy a jugar la ouija Para invocar a los demonios Para echarlo fuera Sarita, Sarita Sarita Lo que jugaste Sarita, Sarita Y la adivinación O voy a un cementerio Porque voy a echar fuera A los demonios Exactamente O sea El señor no nos mandó A esa tendencia Y ya ha presionado A la victoria Exactamente No hay que luchar Contra nada Ya Cristo nos ha entregado La victoria Así es Si vienen ataques Pero dice Yo he vencido al mundo En el mundo van a tener aflicción En el mundo van a vivir esto Pero confiar Yo he vencido al mundo Por mucho tiempo La iglesia Creo que también Se ha levantado En ese misticismo Que Ya hablando más En términos De lo que nosotros En lo que nosotros estamos En donde siempre estamos En la iglesia En la comunidad En lo que escuchamos Y por mucho tiempo Escuchamos Ese nivel de misticismo Donde siempre estamos Guerreando Con el diablo Y se movió esto Y el diablo hizo esto Ah que se metió el diablo En la casa El diablo está más Adentro de tu casa Que el propio Exactamente Y ven demonios Y no ven ángeles A mi me da risa Porque mi abuelita Es una mujer de Dios De verdad Pero a veces Yo siempre lo cuento Como chiste Porque ella Ella siempre dice Por ejemplo Se le pierden las llaves Y dice El diablo me escondió Las llaves Ay no O cosas así Locas Pues como que El señor Reprenda al diablo Que quieren hacer esto Para que pierda la fe Para que pierda la Ese es el lenguaje De la iglesia Y realmente También es como Nos decía Uno de nuestros pastores Ni siquiera ellos Tienen la legalidad Que Cristo Si nos dio Con este cuerpo Que tenemos Ellos ni siquiera Tienen la legalidad De poder Venir en contra De lo que Cristo hizo legal Así es Y que hay cosas Que son manifestadas También Sabes A veces pensamos Que el mundo espiritual Nada más Es lo visible Lo feo Lo paranormal Pero el mundo espiritual Está en nuestra mente O sea A veces Hay cosas Que quizás No son tangibles O paranormales Pero que están sucediendo Dentro de nosotros Que también tenemos Que hacerle frente Que Cristo nos dio La autoridad Para vencer la tentación Que Cristo nos dio La autoridad Para vencer Todo eso Que está atacando Nuestra mente Todo eso Que está atacando Nuestro corazón Porque como decíamos Hace rato Yo quizás No tuve Una experiencia Paranormal Pero lo mismo Sucedió En mi mente Estaba el miedo Dentro de mi Entonces Eso también Es una actividad Paranormal En nuestro ser Que debemos vencer Y es muy bueno Reforzar eso Porque muchas veces Le abrimos la puerta Nosotros mismos A ese tipo de cosas Voy a ver una película Aunque yo soy hijo de Dios Voy a ver una película De miedo Porque eso no me va a hacer nada Yo no soy de esas Yo no nací ese día Cuidadito con eso Al final de la noche No puedes dormir Porque tienes miedo Exacto O porque estás pensando en eso Dejaste entrar Nos pasó algo parecido Nos pasó algo Nos pasó algo parecido De que justamente Estábamos hablando No lo hagan De ese tipo de cosas Nos pusimos a buscar videos Y nos tuvimos que parar A orar Porque realmente Era demasiado difícil David y yo David y yo Para aclararlo No puede ser Una noche Estábamos en eso Y nos pusimos a ver En YouTube No puede ser De curiosos No digas Videos que no teníamos que ver Y en eso De cosas paranormales De cosas paranormales Y a las horas Si no hay Vamos a orar Si no hay No te habéis dormido todavía No te habéis dormido Vamos a orar Exacto Porque eso no es lo puro No es lo amable Exacto ¿Qué te deja eso? Miedo Exacto Totalmente Lo único que deja Ese tipo de cosas Es que el miedo Entre por nuestros ojos Y se quede en nuestra mente Totalmente O sea No hay nada bueno Que nos deje eso Por eso es que la palabra Es clara y concisa Y dice Pensad en lo bueno En lo puro En lo amable Que hermoso es Dios Que hasta en esas cosas Nos lleva como de la mano Como un bebecito O sea Mis hijos O sea Piensen en esto Porque aquí Van a prevalecer Esto es la luz Aquí van a vencer Exactamente Aquí van a ser fuertes Amén Eso es algo Hermoso Poderoso Bueno chicos Yo creo que ya Les dimos bastante material Yo no sé cuánto tenemos ya No me sale aquí Creo que ya tenemos Casi cuarenta y pico de minutos Pero es que este tema Es demasiado bueno Es muy muy bueno No contamos muchísimas Otras cosas que también Hemos vivido Vamos a dejarlo Para otro capítulo Pero nada chicos Espero que esto les sirva De herramienta De luz Herramientas de paz En que seguramente Muchas cosas Que han vivido Ahora quizás Con este podcast Les puedan dar respuesta Y decir Bueno Esto pasó Con un propósito Para que yo ahora Con mi autoridad Hijo de Dios Pueda ser luz En medio de las tinieblas Echar fuera Lo que tengo que echar fuera Poner orden Donde hay desorden Y esperemos que esto También tú lo puedas compartir Con otras personas Que tú sepas Que también quizás Han pasado por situaciones Similares De hechicería De bejería Lo que sea Te pedimos que lo compartas Porque estamos expandiendo Un mensaje Del reino de Dios Del reino de la luz Que sigue venciendo Las tinieblas Que sigue poniendo su lugar A todo esto Y nada También te invitamos A que te suscribas A que te mantengas atento Porque vienen cosas Impresionantes Música nueva Vienen demasiadas cosas hermosas Déjenos en los comentarios También Como les dijimos ¿Qué experiencia han tenido? ¿Han visto ángeles alguna vez? O testimonios positivos O testimonios de cosas Que le hayan procesado Vamos a estar leyendo Vamos a estar leyendo Todo eso Y con esto Chicos Despedimos la primera temporada De MS Podcast Amigos Espéren la segunda temporada La segunda temporada Ya tenemos en mente Por ahí Algunas cosas Que vamos a hacer Escríbanos también ¿Qué cosas quieren ustedes? Que hablemos con ustedes ¿Qué cosas se les viene a la mente? ¿Qué cosas les gustaría escuchar? Y nosotros también De verdad que les agradecemos Que se hayan quedado Desde el primer capítulo Total Para nosotros es un sueño Poder compartir Nuestras vivencias con ustedes Y ya en este final De primera temporada apenas Sé que Estoy segura en Dios De que han sido edificados De alguna u otra forma Con lo que hemos compartido Así es Déjenos en sus comentarios ¿Qué les ha parecido Toda esta serie De capítulos de MS Podcast Y nos vemos en algunos meses No vamos a decir todavía cuántos Porque va a ser una sorpresa Cuando volvamos Con la segunda temporada De MS Podcast ¡Mamá! Bye Bye chicos Bye, bye, bye We love you